Bueno, Juan, triunfó importante el otro día con Villanovense y imagino que el equipo con la moral por las nubes, ¿no? Sí, al final fue un partido muy difícil, en un campo muy difícil, que nuestros puntos son en la gloria y creo que hicimos un gran partido y nos fuimos muy contentos, sí. No sé si ya con la recuperación de varios compañeros vas a poder jugar en tu posición natural, porque yo creo que en medio de portero te ha faltado jugar, o sea, has jugado de todas las posiciones. No sé cuál estás más cómodo, si en la que terminaste el otro día el partido. Sí, bueno, al final los compañeros pues hay otros que has tenido que suplir y me tocó a mí jugar un par de partidos de central, pero estoy más cómodo de mi posición de pivote, pero bueno, donde me he ido el equipo pues jugaré y todo lo que sea minutos pues muy contento también. Bueno, Roran se es muy positiva el debut de Sergi Molina, te quería preguntar un poco cómo lo habéis visto vosotros desde dentro. Creo que ya se ha ido en el partido, creo que hizo muy buenos minutos, donde nos ayudó bastante y sobre todo a mí me lo he estudiado, creo que se está adaptando muy bien y esperemos que siga así. Creo que va a ser un jugador muy importante para nosotros, con la marcha de Javi y necesitamos que esté a su mejor nivel. Ya conocéis al Getafe del partido de ida, que os ha contado un poco el cuerpo técnico, habitualmente los jueves hay vídeo, etc. Sobre todo, ¿qué tenéis de ese filial al final? Sí, al final los finales siempre son complicados, son gente joven que tiene mucho ritmo y sobre todo el partido de allí a mí fue uno de los equipos que más me gustó desde la primera vuelta. Creo que va a ser un partido muy difícil, como lo pusieron allí, conseguimos sacar un empate, aunque creo que fueron ellos superiores, incluso de los pocos partidos que podemos decir eso. Creo que va a ser un partido muy difícil, ellos son muy buen equipo y creo que van a estar más arriba de lo que están ahora, pero bueno, intentaremos sacar los tres puntos como sea. Están llevando goles esta temporada, muy al final del partido, decidiéndose los partidos, los choques justo ahí al filo del 90, etc. Pero bueno, el otro día, ahí en Extremadura, que parece que se os da de maravilla esta temporada, el ir con el marcador ahí todo el rato a favor, un poco qué sensaciones teníais, o se veíais incluso cerca, porque algunos estábamos nerviosos de que pudiera llegar el empate del villanovense. Hombre, al final no podéis pretender ir fuera de casa en este grupo que está muy igualado y no sufrir. Creo que además en Villanova, que es un campo muy difícil, pues sufrimos, ahí dentro también sufrimos mucho y lo bueno que conseguimos es mantener la ventaja. Al final con 0-2 en el marcador no te pone a empatar un partido y yo creo que lo conseguimos. Al final ellos tuvieron sus opciones, creo que nos metimos un poco atrás, pero sacamos el resultado que es lo importante, con un gran carmona, con Sergi también lo hizo muy bien, creo que defendimos todos el bloque y eso es lo importante. Seguir así, sin sufrir, no creo que le vayamos a sacar muchos puntos. Es importante en esta categoría adelantarse en el marcador para poder conseguir al final la victoria. Sí, al final este grupo que el último puede ganar primero y así creo que es muy difícil conseguir puntos y sobre todo fuera de casa y creo que si te adelantas en el marcador tienes un factor muy constante a favor. Yo quería preguntarte, ya llevamos un par de semanas, lleváis, mejor dicho con Bicho, con Edu ahí al frente de la preparación física, un poco qué cambios habéis notado con relación a Nacho, ha habido continuidad, exigencia, etcétera, porque estamos en esos meses donde evidentemente llegan lesiones, etcétera, y van cayendo los partidos, poco que nos puedes contar al respecto. Pues creo que, al igual que es Sergi, creo que se ha adaptado muy bien al vestuario, creo que ha intentado seguir la dinámica aquí a Nacho para no trastocarnos mucho los planes y creo que lo está haciendo muy bien. Al final si le metes la intensidad que le metía a Nacho, no le cambia mucho la dinámica, vamos a seguir igual, creo que lo está haciendo bien y esperemos que siga mejor cuando se adapte un poco más. Son dos triunfos y un empate en los últimos tres partidos aquí en casa, el club ha sacado también una promoción especial de precios reducidos en las entradas, imagino que es importante el apoyo de la Albuena, ¿no? Sí, al final creo que es un partido muy importante, al final estamos muy pegados en la tabla, creo que al final si ganamos este partido podemos partir un poco la clasificación y sí, la Albuena al final cuando más gente haya, más renotamos nosotros, esperemos que vaya mucha gente y a ganar. Primeros días de entrenos, en el vestuario, el lunes, martes creo que descansabais sin Javi Marcos y sin Pablo ya en las últimas horas, ¿no? Hablábamos un poco de la incorporación de Sergi, pues echáis de menos a Pablo y a Javi. Sí, claro, al final echamos de menos a todo el mundo que se va, creo que sobre todo el grupo que tenemos aquí en la Finastica Solvena somos más que una familia y claro que se nota que están. Tienen, Javi Marcos, Arran, Ivo incluso, son todos, Nacho, al final se nos va, todos los años nos pasa algo parece, pero bueno, nosotros al final tenemos un grupo muy grande y muy completo y creo que hay que seguir, al final es necesario suerte a cada uno en la decisión que ha tomado y apoyar desde aquí. Gracias por ver el video.